El Pintor nacido en mi tierra Pues era joven Y estaba de buen año Mi nombre es Mario Díaz Collado Catedrático de instituto y casado con Carmen Sodillo Fallecí el día 24 de marzo de 1966 A los 49 años de edad Me falló la patata Me van a creer Pero es la primera vez en 40 años Que el público no se levanta y abandona la sala Cuando termina Ella, la más grande, la estrella, la viva, Carolina Herrera No, es otra Herrera Lo vamos a echar tanto de menos Voy a pasar a verlo Que no impone ni lo más mínimo Era una excelente persona Lo va a encerrar con gafas, tendrá que abrirle los ojos Que si no de poco le van a servir, eh El alma de la vida Mamá, mamá, yo quiero que papá se muera todos los días Y así no voy al colegio De esas, ni una Ni que fuera rinco Un 620 día, día y noche sin parar Un 600 para viajar A la playa Ustedes no saben lo que supone Para el protagonista de una novela Que lo conviertan En un personaje de teatro Es algo increíble Es algo fascinante Un privilegio Un honor Un honor ¿A que sí? ¡¿Cómo va?! No No, porque mi personaje está muerto Que tenía en penumbra Nuestra alcohol en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!